Usted ya conocerá la vieja acusación contra República Dominicana en torno a la forma en la que supuestamente se tratan a los vecinos del país de al lado, nos llaman xenófobos, nos acusan de discriminación y de qué es lo otro. También de eso nos acusan, también de que en República Dominicana ese no es tema. Ese es un tema, una problemática social que tienen países como Estados Unidos de Norteamérica, que todavía está pasando el trauma de la guerra civil de 1865. Increíble. Ahora bien, el peor y más cruel verdugo que tiene la gente de ese país no es República Dominicana que ni siquiera entra en esa categoría. Su peor verdugo son sus propias autoridades. Porque, por ejemplo, desde el año 2015, ese país viene adoptando la política de no dejar entrar a los neonatos de partorientas de Haití en su territorio. Entonces, entiéndase y escuche bien que si una partorienta del vecino país da a luz aquí, ese niño o a ese niño no se le permite la entrada de regreso a Haití. Vamos a ver, si una madre norteamericana da a luz en República Dominicana, en Estados Unidos, a nadie se le va a ocurrir negarle el acceso a la misma. Con su hijo, desde luego. Si a una madre rusa le coge un parto en RD, cuando ella vuelva con su niño en su país, nadie le va a negar la entrada a ese muchacho. Pero peor aún, nadie va a pretender desconocer que es ruso. Solamente el vecino país de Haití se le ocurre aplicar semejante medida que revela dos cosas. Revela que definitivamente a ellos les importa un bledo el bienestar de su gente. Y punto número dos, revela la intención que tienen ellos de deshacerse del problema. El que va a ser burócrata y hombre de estado en Haití, lo que va es literalmente a cobrar un sueldo. ¿Qué es lo que le importa? Porque usted como canciller, eso fue en el 2015 señores, ¿eh? 2015. Usted como canciller, pararse en un medio de comunicación y decir como que está hablando de una buena noticia. Que su país no le va a permitir la entrada a los niños que nazcan de este lado de madres haitianas. Es demostrar una total falta de sensibilidad. Y digo sensibilidad porque está desconociendo algo muy humano. Bueno, el individuo que por necesidad viene a RD da a luz pero que inmediatamente le interesa regresar a Haití. Claro, porque así como hay vecinos que les interesa quedarse aquí, los hay que quieren volver a su tierra. Que quieren volver a su país. Por más paupérrima que sea la situación en la cual se encuentran. Entonces, cuando un gobierno viene y dice, no, si nacen de aquel lado, tienen que quedarse de aquel lado. Bueno, pues ese gobierno está usando su poder para imponerse a la voluntad de vida que tienen esas madres. Entonces, eso es ser insensible al cubo. Pero lo segundo es que no quieren hacerse cargo de él. Que no les interesa. Que de manera irresponsable lo que quieren hacer es promover que sea de este lado. Por eso es que la República Dominicana tiene que ser muy cautelosa, oigan bien, con la ayuda a los vecinos. Porque esa ayuda, todo este tiempo, lo que ha hecho es promover la conducta ligera, la irresolutez, la falta de responsabilidad de quienes asumen en el gobierno de Haití. República Dominicana que resuelva eso. Por eso, tuvieron el tupeje, que yo no descarto que en un futuro RD lo haga. Tuvieron el tupeje de pretender que República Dominicana se encargue de cedular y de darle documentos de identificación a su gente. Pero ven acá, pero, y es que ni eso pueden hacer ustedes, que no lo han hecho. Por eso digo, no me sorprendería que en un futuro un gobernante dominicano de manera ingenua se meta en esa vuelta. No me sorprendería. Ahora, yo sé que no es verdad que el gobierno haitiano en la práctica está devolviendo a los niños a RD. Entiendo que no. Ahora, el simple hecho de que un canciller se haya prestado a decir eso, revela cuál es la intención del gobierno haitiano. Revela cuál es la tesitura de las cosas. Que República Dominicana se haga cargo, mientras nosotros nos vemos obligados a lidiar con el caos que no querríamos, pero más carga no queremos porque la intención básica es cobrar nuestro sueldo haciendo el más mínimo esfuerzo posible. Esa es la intención que se esconde detrás de esa declaración que dice que los niños haitianos que nazcan de este lado en RD no cruzan para aquí. Más claro ni el agua. Tengo aquí, y lo voy a leer, un tuit que puso Santiago Matías. Obviamente esto como reacción a su vinculación con el asunto de la zona colonial, del parque colonial. Pero oigan el tuit que dice, yo soy el ejemplo a seguir más perfecto para la juventud dominicana. No uso vicios, genero empleomanía, pago impuestos, no ando jodiendo en la calle, no cobro ninguna nómina del estado, he impulsado talentos en los medios, cambié por completo los medios digitales de este país, que es usado como referente actual, buen hijo y padre responsable, sus hijos deberían ser como yo. Todo esto que dice Santiago Matías es cierto. La parte final, yo le respondería, no. Mis hijos, ni los de fulano o Juancito Pérez, tienen que ser como tú. No porque sea malo, nada que ver. Simplemente apostamos a lo peculiar, a lo especial, a la singularidad de cada ser humano. Por eso digo, no tienen que ser como tú. Pero en todo lo demás, Santiago Matías tiene razón. Ahora bien, Santiago Matías, y esto es lo que no has terminado de entender. Es simple, es fácil, hijo mío. Pusiste un huevo. En el momento que dijiste que ibas a esconder 200 mil pesos en la zona colonial, metiste la pata, pero eso es humano. Es algo normal. Todos los días cometemos múltiples errores. No hay nada de malo en que te equivoques, porque no es verdad que tu éxito te blinda contra algo muy humano, que es la tendencia innata que tenemos a errar. Cometió errores en su momento, por ejemplo, el propio Albert Einstein. Aquel debate con el también colega y eminente físico News Bowl. Un debate público. Y cuando se fueron de tú a tú, Einstein le dijo en una a News Bowl, ¿Sabe qué, colega? Usted tiene razón. Yo estaba equivocado. Y eso, ese error lo admitió Einstein, estando en la cúspide, cuando ya existía un consenso a nivel global de que estábamos ante el más grande sabio que la humanidad había parido. Sabio a nivel científico, evidentemente. Entonces, tu éxito no te impide equivocarte. Cometiste un error de niños. Tal vez tú no querías el desorden como tal. Entiendo que no, que no lo querías. Entiendo que posiblemente estabas tentado a querer echarle una vaina a Antonio Espallá, porque ese desorden se armó frente a Jalao. Pero como dice Mario Herrera en La Quinta Pata, tú no puedes pretender ser el más influyente cuando las cosas se salen bien y cuando te sale el tiro por la culata venir a pintarte como un simple carajo a la vela. Es decir, que el discurso de tu influencia lo manejas a conveniencia. No puede ser así, Santiago Matías. Cuando tú dices que tú eres un ejemplo para la Junta Dominicana, bueno, en el tema de la superación lo eres. Que los impuestos, buen padre, todo eso que genera empleo, eso es verdad. Pero eso no te exima a ti de cometer errores. No. Y cometiste un error. Elon Musk comete errores a diario. Los comete Mark Zuckerberg. Rey Dalio dice, fracaso más reflexión igual a éxito. Oye, Rey Dalio, ¿eh? Tú que hablas de dinero y cosas. Rey Dalio, por si no sabes quién es, le presta dinero a los países, Santiago Matías. ¿Qué dice Rey Dalio? Fracaso más reflexión igual a éxito. En esta vuelta, usted cometió un bendito error. Usted puso un bendito huevo. Tiene que cargar con las consecuencias. ¿Para qué? Para que aprendas. Para que te hagas más sabio. Hijo mío. Así de sí. Muy alta gracia, Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Si vas de parte de Impolítico,